vamos a ver si no acabamos pues esto se queda de tarea ya con la tortuguita cuántos diccionarios tengo tres diccionarios uno que se llama giros otro que se llama pasos y otro que se llama mínimo máximo y tienen tres pares que sería con la misma llave en todos está liso 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 pero tienen distinto valor este tiene giro hacia la izquierda si no o si se giraba a la derecha desde aquí vamos a hacer que la tortuguita gire o no gire a miren esto es importante es que estábamos guardando ahorita de valor pues nada más una cadena pero aquí ya estoy guardando una lista también se puede y también se puede usar comillas no importa si son apóstrofes o comillas recuerdas también puedo guardar una tupla la distancia que quiero que avance 20 píxeles y que lo haga 20 veces 12 píxeles y aquí no estoy poniendo nada y luego el de mínimo máximo es el ángulo mínimo que va a girar y el máximo que puede girar porque va a ser aleatorio ok vamos a hacer que el robot es que nada más le dé un comando lo más liso que se pueda es la tortuguita va a estar cambiando de color y vemos si lo ejecutamos que se ejecutó así con puras líneas quebradas si le pongo curvo qué va a pasar va a ser curva vamos a ver si se curva más se fijan da pasos más chiquitos y da más vueltas cómo lo hizo ah pues vamos a ver la magia está más fácil usar este robot sí por cierto robot que mencionamos ya lo hicieron en la facultad de medicina esterilizar con rayos ultravioletas con un robot que va recorriendo los hospitales se acuerdan que lo comenzamos la clase pasada si algo al gobernador lo mencionó algo curioso que habíamos comentado la clase pasada una aplicación de robot bien entonces estamos llamando a la función que toma el comando que es la llave y le decimos genérame todas las curvas este con ese comando entonces vamos a tener que ver esta función cómo se hizo esta es la que hace todo el trabajo sí toma la llave que es el comando como estos diccionarios están fuera de la función se dice que son globales yo le tengo que decir antes dame permiso de usar los diccionarios giros pasos y mínimos máximos y aquí yo tengo una lista que es la que nosotros generamos la clase pasada donde guardamos todas las tuplas de paso giro paso giro paso giro porque primero hago ese y giros que viene siendo diccionario son los movimientos cada vez izquierda o derecha sí pero nada más vamos a concentrarnos en este si es lo que tiene giros pero es un diccionario están de acuerdo de hecho ahí está lo que tiene de valores la llave y esas listas porque uso este y porque así dice que si no tiene ese diccionario le regrese lo que viene abajo si no tiene la llave en ese diccionario por ejemplo en vez de curvo si yo le pongo curva que va a pasar aquí en este if le va a botar error y lo va a mandar a ese entonces dice si no lo encuentras esto es lo que dice que lo que va a pasar con curva si no lo encuentras imprime comando inválido y regresa rr está vacía entonces no va a ser nada vamos a ver qué pasa aquí con un comando equivocado se fijan que no dibujo nada ya acaba que no acaba que esto me dice el comando inválido curva se fijan estamos haciendo como un pequeño lenguaje nosotros mismos si se acaba el tiempo ustedes estudien esto porque todos los ejercicios 6 al 10 es con lo que vimos de diccionarios y con este código si tenemos dudas como le podemos hacer para contactarlo a pues pueden poner comentarios en la plataforma o pueden enviarme un correo mensaje privado en la plataforma si en claro entonces aquí ya si es correcto el comando sacó el comando de giro sacó el comando de pasos perdón los valores de pasos y los valores de mínimo máximo como los pasos en la tupla verdad de instancia y pasos tengo que usar dos y también mínimo y máximo y ya finalmente lo voy guardando y voy generando random la distancia que varie según el valor de d como un máximo y el giro también yo pongo con el mínimo y máximo el ángulo que quiero que se genere de tal forma que se genera r con toda esa información que yo le di aleatoriamente lo hace todas las veces que yo le diga aquí en pasos si se fijan todo eso el robot lo hizo automáticamente porque la información lo hace que los de los diccionarios entonces la tarea es que hagan ustedes que gire a la izquierda y que gire a la derecha sí por eso está vacío estos son los que van a llenar ustedes aunque sí ya lo habíamos resuelto creo en los ejercicios anteriores pero aquí ya lo tienen que poner la información que tengo que poner aquí para que gire a la izquierda izquierda siempre bueno pues yo creo nos vemos la siguiente semana porque ya se nos va a cortar esto cuídense